Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y tres días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó, ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los doce y les dijo, el que quiere ser el primero debe hacerse el último y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo, les dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Sin lugar a dudas que el Evangelio de hoy es un Evangelio que nos interpela y mucho. Tiene mucho que ver con nuestra propia realidad. Por algo la Palabra de Dios se actualiza permanentemente y es gracia de Dios porque siempre tiene algo que decirnos para nuestro propio tiempo, en la medida que uno también vaya entrando en esa Palabra e identificándose con lo que Jesús nos llama a vivir. Aquí Jesús está diciendo una vez más esta realidad de que va a ser entregado y que lo van a matar y que tres días después de su muerte va a resucitar. Es decir, Jesús está diciéndoles claramente que aquí se vienen tiempos difíciles y que no va a ser todo violín y rosas, que el camino no va a ser un camino plano, llano, sin ninguna dificultad, sino que por el contrario, va a haber dolor, va a haber muerte, pero va a haber resurrección. Pasando raya es, para poder llegar a la resurrección hay que pasar por el dolor y la muerte. Para poder llegar a la vida plena hay que pasar por la cruz. Por lo tanto, lo que nos está diciendo también hoy a nosotros es, no hay que dejar de lado las cruces ni esquivar la cruz, hay que cargar la cruz sabiendo que va a ser hacia una meta mucho mejor, hacia ese horizonte abierto, con esa perspectiva de que lo mejor está por venir, pero hay que hacerlo cargando la propia cruz. Y esto es lo que va a contrapelo de lo que los propios discípulos vivían, porque ellos discutían quién va a ser el primero. Por eso me imagino que para Jesús debe haber sido también un momento muy fuerte. Él anunciando lo que le va a pasar, que no va a ser nada lindo ni fácil, pero que es necesario para la salvación, se encuentra con que los discípulos discutían quién va a ser el primero. El primero es el último en la lógica del Evangelio. Y esto sí es escándalo para nuestros tiempos. Hoy día decir que alguien es primero es alguien destacado, alguien que tiene glamour, alguien que tiene éxito, y Dios y su lógica nos dicen, no, no, el primero es aquel que se entrega, aquel que lo pierde todo, aquel que lo da todo sin esperar nada a cambio. Vaya si será escándalo, pero es posible por la gracia de Dios. Y vaya si eso es camino de la felicidad. Si no preguntemos a tantos testigos del Evangelio que han dado su sangre por amor y lo seguirían haciendo, porque están convencidos que el dar la vida en definitiva es una ganancia. Cuando uno da de corazón, recibe mucho más de lo que puede darle. Que el Señor nos conceda la gracia de la generosidad, que nos conceda la gracia de no estar buscando siempre ser destacados en esas actitudes de hijo único que podemos tener, sino que por el contrario, seamos capaces desde la humildad, desde el silencio y desde la oración, dar nuestra vida para que el reino vaya creciendo, para que Dios se siga siendo presente en nuestra vida. Que así sea.